Uno de los grandes retos que hemos tenido nosotros es hacer parecernos simples, hacer parecernos sencillos, hacer parecernos que haces un clic y todo funciona. Ese reto, digamos que de la simpleza, por detrás tienen una tecnología increíblemente grande, muchos servicios en pro de que ese solo clic funcione y digamos que es algo que normalmente las compañías no hacen. Las compañías normalmente hacen un stack de producto de tecnología tan robusto y tan grande que al final la solución termina también siendo muy compleja y de muchos pasos para los usuarios y nosotros digamos que resolvimos el reto con un par de clics entendiendo nuestro nuestro usuario, entendiendo nuestro público y demás, pero que lo que las compañías normalmente hacen a través de un usuario, contraseña, envío de código por mail o código no sé qué, nosotros lo resolvimos con un solo clic en el chat cotidiano de las personas. Entonces digamos que ahí orquestar toda esta ingeniería más producto, más usabilidad resultó ser un reto bastante interesante y hoy en día resulta haciéndolo porque hoy en día surgen más plataformas y más formas y más compañías que lo quieren recibir de diferentes maneras. Entonces no solamente se hace WhatsApp sino empiezan a aparecer otras más. Entonces resolver digamos ese tipo de retos invita a quienes están en el día a día pensando con un montón de información y demás que en internet, pero que ya apalancados en ese montón de soluciones, herramientas y software súper avanzados, bajar algo tan sencillo como un botoncito para que puedas iniciar una experiencia educativa hace que el reto digamos sea resuelto eficientemente y al final sea el usuario que se beneficie.